La gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola para no estar sola poco le iba a querer Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises en vez de aceituna, niño al vino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo y yo no me lo callo Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna y de la luna y de la luna y yo no me lo callo Y de la luna y de la luna y yo no me lo calló Te vienes al mar Y sobre la luna Don't leave me now I'm coming to you Don't leave me now I'm coming to you Todo el mundo duerme y yo Viendo consumirse la vela Es el alba que me espera Para darme su luz Insomnio, dicen, se llama Yo sé que es miedo a no ver A no ver mi rostro en el espejo Ese reflejo que me recuerda a mi ser Quisiera despertarles Pero no me atrevo a molestarles Con mi canto y mi vela Navegando yo hasta encontrar la huella Mi estrella Don't leave me now I'm coming to you Don't leave me now I'm coming to you Quisiera despertarles Pero no, no me atrevo a molestarles Con mi canto y mi vela Navegando yo Navegando yo Hasta encontrar la huella Mi estrella Don't leave me now I'm coming to you Hasta encontrar la huella Don't leave me now I'm coming to you Viendo consumirse la vela Mi estrella 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 Y el entero, me ha quedado en mi corazón Y el entero, y el entero, me ha quedado en mi corazón Música 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 Música